Y si vos todavía no sabés qué te podés poner, qué vas a lucir para este 24, te damos la solución aquí porque la tenemos a Guille Balbuena de casa. Guillermina, hola, Guille, bienvenida. Hola, Andreita, y la que es la audiencia. Estamos de rojo. Divino. Porque, viste que te inspira, ya que la Navidad, uno dice hay que vestirse de rojo, no es, obviamente, ninguna obligación, es a quien le guste y quien diga, bueno, me soluciona porque ya tengo el color. Exacto. Sabemos que prenda. Exacto. Así que me encanta porque el rojo vibra lindo. Muy lindo. Es un color que significa la pasión, el amor. Exacto. Así que está bueno. Quien le guste, me parece que está bueno tener la opción de vestirse de rojo. Está muy bien. Sí. Y si no hay, muchas más. Y si no hay muchas más. Muchas más. Hay un montón de opciones. Yo, en realidad, hoy, inspirado en esto de la celebración, les traje opciones para quienes quieran brillar un montón. Ay, qué bueno. Y quienes vayan más por lo clásico porque, bueno, no se animen tanto y también está muy bien. Por supuesto, por supuesto. Así que estos dos looks son 100% de las pepas, como para contarles la marca en la cual Sofía hoy les va a mostrar los looks. Así que si Fer lo tiene, le pedimos que vamos primero con el videíto de descripción que hace Sofía Marcovecchio. A ver. Vamos a empezar. Este conjuntito no sabía como me iba a quedar, pero la realidad superó mis expectativas. Me parece muy canchero. Re lindo. Y me parece atinadísimo para estos momentos de fiestas. Yo me la superponería para la realidad. Me parece muy original. Es de las pepas. Y me encanta. Lo que tiene este conjunto es que estas tres piezas tienen un material que lo es todo. Tienen unos espejitos tornasolados que según cómo le dé la luz, cambian el color. Entonces a veces uno lo ve más coral, más cobre, más platino, pero esto es en función a la luz. Por eso me parece divina la tela de este conjunto. La musculosa tiene bretel ancho, corta la altura de la cintura y está buenísimo que se puede usar con corpiño. Esto lo aclaro porque la verdad que para muchas mujeres es muy importante. Tal cual. Por eso lo digo. Y la biker, que es tendencia, también está buena porque nos podemos animar cuando somos más grandes, porque nos llega un poquito arriba de la rodilla, pero nos cubre esa parte de la pierna que a veces no nos gusta mostrar mucho. La biker es ideal, es tiro alto. Y lo bueno es que estas prendas por separado también las podemos usar siempre. La biker, por ejemplo, es súper oversize. Le ponemos una remera de algodón arriba o el buzo nuestro preferido y ya es un look mucho más urbano y cancherísimo. Divino. Y la chaqueta arriba, la campera de las pepas, metallic, esta en ebro, se llama que es divina, tiene un corte amplio, manga amplia, tiene cintura lastizada y en los puños también. Y tiene un corte sastrero. La verdad que cuando uno se la prueba, hay que probarse esta prenda porque colgada en la percha no dice lo que dice en el cuerpo. Muy canchera. La verdad que es muy canchera y nos levanta todo tipo de look. Así que si hoy se animan, la verdad que yo digo, la musculosa, más la biker, más la chaqueta, la verdad que es amor a primera vista, chicas. Claro. Quien se lo pruebe no va a querer sacárselo. Y no vas a pasar desapercibida. Pero mirá que look, por favor. Para brillar y brillar y brillar toda la noche. Buenísimo, buenísimo. Y la segunda propuesta, como les decía, es para la que no se animan tanto los brillos. Y es el típico mono negro, pero con un calce divino de las pepas que tenemos que tener en nuestro placar. Así que la vemos a Sofí. Bueno, ahora me probé este monito que no sabe lo hermoso que cabe esa. Me encanta. Siempre le voy a decir que es un montón, así que está buenísimo. Las patas me parecen hermosas, sencilla, pero le da como un toque de glam. Y yo decidí sumarle a este monito, que es de las pepas, por cierto, que todavía no lo dije. Una chaquetita, que también es de las pepas. Súper canchera, siento que levanto un montón el look. Miren lo que es. Una bomba. Queda súper. Es divina. Bueno, ahí Sofí nos contaba un poquito este mono. Tiene un corte de pierna ancha en color negro. Se ata atrás en la espalda y también nos permite usar corpiño, porque ese moño es estratégico a la altura que lo tiene en la espalda. Es de cintura alta con elástico atrás en la cintura. Y la verdad es súper cómodo y canchero. Son esas prendas que si la levantás con una sandalia está súper elegante para hoy a la noche y si no, la podés usar con zapas y es súper fresco, cómodo, canchero. Y le agregamos el brillo en la chaqueta, que traje hace unos días esta chaqueta 100% de cuero de las pepas. Es corte súper clásico de las pepas, rockero, divina, 100% cuero, pero en color dorado con los cerros negros. Es un dorado divino. Que la verdad es que quien se anime y tenga otros colores de chaquetas de cuero, incorporar una en color dorado la vas a usar para todo tipo de fiesta y evento que tengas, porque te lo completa y te hace brillar cuando uno ya en la indumentaria no se anima a brillar tanto. Claro, o también de día con un jean, porque la verdad que el brillo se impuso más allá de la noche y queda buenísimo, queda divino, re canchero. Y me parece que es, además, por el corte de esta campera la pueden usar en todas las edades. O sea, yo a mi mamá, por ejemplo, también se la pondría, porque me parece que es canchera, está bueno, pero al tener un corte clásico lo podés usar como si fuese un blazer. Me encanta. Entonces, me parece divino. Y nosotros los habíamos puesto con cualquiera de estos looks, con las sandalias de bendito pie, que se llaman Ana. Que esta sandalia, la particularidad que tiene, que son muy livianas y vienen en color chocolate y en color negro, son cómodas porque tienen plataforma de 2,5 centímetros, 9 centímetros de taco y al tener ese taco tipo madera hace que uno pueda pisar de forma cómoda en todo tipo de terreno, sobre todo ahora que todo es al aire libre. Así que se las recomiendo para festejar lo que quieran y para estar con un look mucho más elegante porque una sandalia alta sí o sí nos eleva y nos vuelve más elegantes. No lo duden en probárselas, porque poniéndonos 9 centímetros con este tipo de sandalias no sentimos que nos caemos desde ningún lado. Yo se los digo que son muchas sandalias, son lo más estas sandalias. Así que bueno, ¿quiénes? Todavía no hayan tenido el tiempo de ir a comprar para uno mismo un regalito, para regalar el autorregalo o para regalar a su mamá, cuñada, amiga, pareja, quien fuere, que le quieran poner un regalito lindo en el arbolito, van a Casa Guillermina que estamos en 13659. Hoy de corrido están Nati y Romi hasta las 17 horas. Muy bien. Para poder ayudarlas, asesorarlas y que puedan incorporar al pinito o a su propio look de hoy a la noche lo que necesiten. Excelente. La verdad que hay cosas divinas, divinas para todas las edades de todas las mujeres. Así que bueno, gracias a todas las clientas que han ido estos días, que fueron un montón, y estamos felices y súper, súper agradecidas. A todas las que desde el otro lado nos siguen, nos miran, y bueno, me hacen consultas. La verdad que ustedes hacen que crezca día a día este emprendimiento mío que amo. Y bueno, hoy les deseo a todos muy, pero muy feliz Nochebuena y muy feliz Navidad. Pásenla con quien quieran, con quien tengan ganas, con quien uno se sienta cómodo. Creo que esta pandemia nos enseñó a ser más transparentes, no caretear nada y estar con quien uno quiere estar, que no hay nada mejor que eso para brindar esta noche. Así que muy, pero muy feliz Navidad y a todos los que forman el equipo enorme del ECO Multimedios, que hacen un gran esfuerzo para que esto salga este día a día. Y obviamente para toda mi familia que están siempre ahí apoyando el contenido. Ahí está, divino, divino. Bueno, gracias. Gracias. Me hago cargo del saludo del ECO y te digo gracias a vos en nombre. Acá por lo menos del equipo. Bueno, si ustedes escucharon y dijeron, ay, qué lindo lugar, bueno, pero quiero saber qué más cosas tienes, pueden ingresar a www.casaguillermina.com.ar Ahí ven todas las propuestas y van rapidito hasta las 5. Hasta las 5 estamos, así les dejamos a Nati y a Romi que puedan ir a prepararse tranquilas y bueno, descansar un poco y estar listas para celebrar con su familia en la noche. Bueno, felicidades, Guille, para vos y toda la familia. Muchas gracias, igual para vos. Vamos con el cierre de Casa Guillermina. Natalia Antolín. Bendito Pío. Las Cepas. Sol Pisaño. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.